Con todo éxito se culminó el seminario técnico práctico de Taekwondo impartido por el maestro coreano Jen Lee, quien es el director técnico de la Unión Panamericana para este deporte, donde se abordaron las técnicas más modernas de esta disciplina. En el seminario participaron entrenadores de todo el país, ya que se incluyó la participación de todas las asociaciones pertenecientes a este deporte. Los entrenadores recibieron la parte práctica en el gimnasio de deportes del IND. Este seminario es hecho más en forma de técnicas básicas y su nuevo, no es tan nuevo, pero nuevo competitivo de danzas, kumse se llama por allá, de taekwondo. En todos los nuevos reglamentos, en capacitar cómo dirigir, cómo para prepararlo, cómo entrenar, esas cosas hechos en cursos. ¿Qué le ha parecido el nivel del taekwondo nicaragüense? Usted que ha podido ver entrenadores y también algunos atletas. Sí, hay buen entrenadores, sí tiene bastante, siempre es bueno, pero en ese momento no lo he visto muchos en sus deportistas, más eso para entrenadores, pero yo veo, entrenadores tanto amas y tanto ellos quieren capacitar para, pensando sus alumnos, para mejorarlo, entonces hay futuro bien, muy grande acá en el Corano. Esta actividad es una actividad oficial, ¿verdad? Por parte de la Federación Nicaragüense de Taekwondo WT, estuvo presente un maestro de Corea, avalado y respaldado por la Unión Panamericana de Taekwondo y la Federación Mundial y por la Embajada de Corea aquí en Nicaragua. Se nos ha actualizado en lo que es la temática de formas, kumse y sistema de combate o kirugi en Taekwondo. Esto para ustedes es muy bueno, ¿no? Porque está capacitando todo su conocimiento. Claro, o sea, estamos obteniendo el conocimiento y la base, ¿verdad? Por personas idóneas o mejor dicho, de donde procede el arte madre que nosotros practicamos que es el Taekwondo. La verdad que la Federación y el Comité Olímpico Trabajando de la Mano es muy provechoso este curso que nos han brindado con el director técnico, ¿verdad? El maestro Lee de la Unión Panamericana de Taekwondo, donde nos viene a actualizar, a fortalecer todas esas debilidades que hay que trabajar, ¿no? Porque esto para poder llegar a un objetivo hay que trabajar a diario e ir fortaleciendo en los aspectos del kumse y lo que es también el combate. Hacíamos una jornada estos cuatro días de ocho a doce y de una y media a cinco. O sea, prácticamente entrenábamos siete horas y media y fue provechoso. Y lo bonito pues que aparte de ser teórico también nos metía la parte práctica y donde él pues nos corregía. Para Salvador Zavala, presidente de la Federación de Taekwondo, este seminario capacita de excelente manera a los entrenadores nacionales, fortaleciendo sus conocimientos. El seminario se llevó a cabo en el marco de la Semana de Solidaridad Olímpica. Esto fue todo un éxito total. Este curso de solidaridad yo creo que fue muy aprovechado por nuestros profesores, ya que tuvimos el privilegio pues prácticamente de tener todo el Taekwondo Nacional, donde estuvieron presentes doce asociaciones y efectivamente están contentos los profesores y vamos a reproducirlo. ¿Y esto es con el objetivo de ir a las eliminatorias en marzo a Costa Rica y después ir a Santa Tecla en el 2021? Efectivamente. La verdad es que se radica totalmente este curso de solidaridad. Prácticamente es de enseñanza, de aprendizaje, de actualizaciones. Yo creo que los profesores lo han aprovechado de esa manera. Dicho de paso también, pues incluso nos tuvieron presentes los futuros representantes para marzo, el año que viene. Sin embargo, sí lo va a servir porque como te decía es que es de reproducción el curso y lo vamos a aprovechar de esa manera también.